chicos hoy vamos a leer una fábula una fábula es un cuento de ficción que tiene animales que pueden hablar y hacen cosas y hacen actividades y hacen como tienen muchas cosas parecidas a lo que hacemos los humanos y al fin del cuento hay una lección o una moraleja donde aprendemos algo durante el cuento pero nada es realidad es para entender la lección de la fábula al fin entonces si tiene un comienzo una mitad y un final pero el punto de una fábula es entender la lección de la fábula entonces este cuento ha comenzado el cuento se llama Groa y Loki por Ana Saavedra versión de la fábula la cigarra y la hormiga de Esopo es un cuento griego ilustraciones de Cecilia Almarza apenas fue el invierno la hormiga Groa salió de su hormiguero el sol alumbraba la tierra y todas las cosas lucían sus más hermosos colores que sentirán las cosas al calorcito del sol Groa sin embargo no miró las flores ni los arroyuelos ni los árboles comenzó de inmediato a recolectar comida a recolectar comida para llevar a su hormiguero siempre lo había hecho así igual que todas sus hermanos Groa es la hormiga aquí a mitad del camino mientras trasladaba una enorme miga de pan escuchó música alguien cantaba muy cerca de ahí Groa sintió la canción sonaba dentro de su corazón y sonrió se apartó del camino para mirar mejor entonces vio que debajo de una flor la flor de grandes pétalos estaba Loki la cigarra ella cantaba y bailaba y el aire que la rodeaba parecía lleno de brillos aquí está aquí está Loki la cigarra la hormiga Groa cargada con la enorme miga de pan que podemos ver aquí se quedó mirando sorprendida pero de pronto recordó que debía ocupar cada minuto de sol para trabajar como todas las hormigas se puso un poco colorada y volvió a la hilera para llevar la comida a la hormiguera durante ese día y los siguientes durante ese día y los siguientes Groa trabajó sin parar recolectando alimentos recolectando recolectando y recolectando sin embargo cuando sin embargo cuando escuchaba la música de Loki sonreía sonreía sin querer porque sonreía la hormiga Groa poco a poco fue pasando el tiempo de calor y llegaron los días fríos grrr una tarde en el hormiguero se dio la orden de tener la recolección y cerrar las puertas tenía suficiente comida para comer en el hormiguero ordenaban los alimentos y los guardaban en cajitas que luego guardaban en cajas un poco más grandes un poco más grandes y esas en otras diferentes siempre hacían lo mismo siempre igual una y otra vez y otra vez de nuevo que piensas tú que les pasaba a las hormigas haciendo las mismas cosas una vez y otra vez y otra vez lo mismo poniendo la comida en cajas en cajitas lo mismo todos los días por muchos días una día un día que hacía mucho frío Groa escuchó un ruido se asomó y vio a Loki sentada junto a un palo seco ¿tienes algo para comer? le preguntó Loki Groa contestó ¡claro que sí! durante todo el tiempo de calor juntamos comida con mis hermanas ¿qué has hecho? ¿qué has hecho tú? yo no tuve tiempo de reunir comida dijo Loki porque durante el verano aproveché todos los días para inventar danzas y canciones entonces construí una flauta y un pandero y miré los rayos del sol Groa se quedó pensando hmm reunió todas las hormigas y conversaron largo rato luego luego fueron a buscar a Loki ¿dónde está Loki? Loki le dijeron tú sabes que nosotras trabajamos mucho en el verano para reunir comida y no pasar hambre en el invierno pero estamos aburridas estamos aburridas haciendo las mismas cosas tú en cambio sabes cantar bailar pero no tienes comida no tienes nada para comer como podrán resolver este problema las hormigas y la cigarra o Groa y Loki entonces Loki dijo yo podría cantar y bailar para ustedes y a las que quieran puedo enseñarles canciones y danzas y la hormiga Groa agregó tú compartirás con nosotros lo que sabes hacer y nosotros compartiremos contigo lo que tenemos así podremos ser más felices Loki comió un grano de trigo grano de trigo grano de trigo no grano luego cantó y bailó y vio que algunas hormiguitas estaban al ritmo con su cuerpo cuando terminó las hormigas aplaudieron bravo 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 cuando terminó las hormigas aplaudieron también Loki aplaudió más tarde se fueron a dormir y todas escucharon la canción de viento moraleja de este cuento la parte más importante de una fábula si compartimos con los demás lo que sabemos o lo que tenemos podremos ser más felices y colorín colorado ese cuento se ha acabado sobre la autora Ana Saavedra nació en Chile además de escribir libros para niños trabaja en editoriales vivió algunos años en Brasil y habla muy bien el portugués Cecilia Al Marza nació en Chile es ilustradora cantante compositora escritora y actriz en su familia hay muchos músicos propósito de la autora por qué crees que la autora hace preguntas a lo largo del cuento es interesante ese estilo hasta luego niños a leer más a leer todos los días Gracias.